El tiempo no vuelve a tener segundos otra vez Se mide el ritmo en el que estás bailando Yo te tengo en la mirada desde que llegué Tiembla el pulso si estoy apuntando Al ver tu tatuaje perdí mi coraje Que un trago me relaje que te quiero hablar Y si logro que el cielo te acerque y bailemos Yo voy a rogar Que suene una canción más lenta Que dure un poco más de la cuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más lenta Que dure más de 2,50 Con un poco de tiempo haré que todo encaje Como lo hace tu falda con tu maquillaje Me estoy muriendo pa' que sea las doce Que tu boca roce con mi boca y no sé tú